Este es sábado, sábado de Coaching, vámonos con Raúl Padrón. Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí disfrutando de este gran vuelo que se llama Despega con Chuchuy y también disfrutando de la tecnología, la realidad virtual, la telefonía celular. Son parte de este mundo tecnológico que puede unirnos a los seres humanos y hacer que vivamos experiencias maravillosas. Con la realidad virtual quizá podemos ir a lugares que difícilmente podríamos ir de otra forma. También podríamos estudiar o hacer lo que quisiéramos en lugares que están lejanos a nosotros, que nos dan esa facilidad. Ahora, fíjense la telefonía celular, tan criticada que porque nos deshumaniza y nos desconecta, pero también puede funcionar al revés. Puede conectarnos con las personas que queremos y que están lejos de nosotros, en cualquier momento y en cualquier lugar. Aprovechemos la tecnología que la historia del mundo nos da en este momento. Aprovechemos que podemos unirnos, que podemos vivenciar cosas maravillosas aprovechando esta tecnología. Las cosas malas suceden cuando perdemos control. Controlemos las cosas adecuadamente y disfrutemos. Mi nombre es Raúl Fernando Padrón y fue un gusto saludarte aquí en Despega con Chuchuy y te veo el próximo sábado. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!